Hola, gente bonita. Bienvenidos a este primer episodio de su podcast de Datalab. En esta ocasión tenemos un tema mucho, muy interesante, un tema que genera controversia, que genera discusión, que genera peleas, que genera muchas cosas. Entonces, aquí vamos a estar generando esas tantas cosas, ¿no? Vamos a hablarles de los datos personales. Y para ello, pues nos acompañan, como siempre, Rubén. ¿Cómo estás? Muy bien, Teresita. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás? Uf, mírame, aquí con un poquito, pero... ¿Ya lista para pelear? No, no es cierto. Estoy lista para la controversia. Estoy lista para la controversia. El que va a querer pelear va a ser Mike, eso sí te lo puedo apostar. ¿Cómo estás, Mike? Hola, ¿qué tal? No, no peleas, no. Pase amor, pase amor. No, pues aquí prepararse es un tema que, como ustedes saben, me gusta mucho y me preocupa. Y, pues, es particularmente mi interés que más personas sepan sobre todo esto que vamos a discutir hoy. Perfecto. ¿Y tú, Dani, cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? De aquí, encantado de platicar con ustedes. Un tema muy importante que la gente lo conozca, ¿no? Para que no sean víctimas de esta situación. Eso es muy importante. Pues, bueno, sin más preámbulo, vamos entrando porque yo ya traigo aquí todos mis argumentos. Pero primero hay que decirle al público, ¿qué son los datos personales? ¿Qué creen que son los datos personales? Bueno, un dato personal es cualquier información de alguna, alguna, alguna información de, pues, que las, que te identifique a ti como persona, ¿no? Entonces, puede ser de cualquier tipo. No sé qué opinen los demás. ¿Qué piensen que sea? Es que es una definición que ha venido cambiando, ¿no? A través de los últimos años. Porque creo que a lo mejor se ha venido incrementando esta granularidad, ¿no? Digo, ahorita con los celulares, que andas tú como en todos lados. Que es información que puede llegar a hacerte llegar a ti como persona. Me acuerdo de una frase que decían un profesor alguna vez, ¿no? Estaban los celulares y, pues, antes de que existieran los celulares, alguien marcaba una casa. Y tú decías, bueno, pues, marcabas una casa preguntando por alguien. Y ahora marcas a alguien preguntando por dónde está, ¿no? Entonces, son como cosas que van cambiando poco a poco. Y van relacionado con la granularidad de esto, ¿no? De los datos personales. Sí, sí, sí. Y yo creo que es algo que muchas veces no le damos importancia, ¿no? O sea, este, creo que la mayoría, la gran mayoría de la gente, o sea, todos tenemos datos personales. Pero nunca leemos nada acerca de cuando vamos a firmar algo. Cuando vamos a aceptar algo. Entonces, nuestros datos personales simplemente nos valen gorro. Cuando deberían de ser, o es una identidad, es que son muy propios de cada persona. Y, pues, nos debería de importar un poquito más saber qué hacer con ellos y dónde usarlos, ¿no? Sí. Y originalmente siempre se piensa como el nombre, ¿no? Los datos principales, tu dirección, cosas por el estilo que se identifican. Pero recuerdo que en las últimas definiciones ya se incluía el hecho de que si en el mismo dataset puedes agregar la información de forma de que obtengas una forma de identificar a una persona en particular. Eso también ya cuenta como datos personales. Qué bueno que mencionas eso, porque esto me trae a colación el... Algo que debe de estar segura la gente es que sí hay legislación en México. Y una legislación muy buena, muy de vanguardia, por decirlo así, es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esta ley, en particular, el artículo 3, por todo lo que ustedes acaban de mencionar, no hay una definición que todos tengamos en mente. Pero la definición de datos personales hace una distinción entre qué es un dato personal y un dato personal sensible. La definición del dato personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, ¿sí? O sea, hasta ahí, hasta ahí, pero aparte hay datos sensibles. ¿Qué define la ley como datos sensibles en particular este artículo? Pues aquellos datos que afecten a lo más íntimo de tu persona, ¿no? Por ejemplo, puede ser cualquier cosa que dé pauta, que haya origen a discriminación, que lleve un riesgo grave para tu persona. ¿Se consideran datos sensibles? Pues aquellos que pueden revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. Aquí quiero hacer algo que mucha gente dijo por el presidente acaba de estar enfermo con COVID y hubo muchos medios donde decían, pero queremos saber qué tiene el presidente, por qué no nos dicen el presidente es una persona pública. Sí, pero según la ley, la salud del presidente es también algo, un dato personal sensible que puede causarle algún daño a su persona o a su figura. Entonces, por ejemplo, el IFAI tiene pautas muy claras de qué revelar y qué no revelar, por ejemplo, con los casos de COVID que estamos sufriendo ahorita. Es que creo que estás tocando por un tema muy importante, Mike, porque esta información de datos personales y también de datos sensibles, sabemos que desgraciadamente en la actualidad y en la sociedad, si tú sabes que alguien tuvo COVID y está en la calle o, por ejemplo, por cualquier equis razón, la tuvo y no se dio cuenta y en cuanto se dio cuenta se resguardo, pues pueden empezar a ver cuestiones de, pues no sé, hasta cuestiones de discriminación, ¿no? Claro. Lleguen a utilizar los protocolos sanitarios o no. Entonces, creo que aquí es bueno hacer como la diferencia entre los datos personales y los datos sensibles que pueden llegar a ser ahora sí que la diferencia. Incluso también, ahorita que estabas mencionando lo del artículo mexicano que también he escuchado yo y sé que hay buenas restricciones dentro de la ley escrita, otra cosa es de que se hagan, ¿no? Y creo que... Como siempre. La ley, creo que está bien. El problema es cómo emplearlo, ¿no? Y digo, podemos compararlo. Yo creo que ahorita pudiéramos decir que los que van en la vanguardia son toda la Unión Europea, ¿no? Con el GDPR, ¿no? Que es la regulación general de los datos personales que están utilizando allá. En ese sentido, te puedo decir que el IFAI ha sido muy efectivo en México para ayudar a todo esto de la protección de datos. Pero sí, tienes razón, en México estamos muy retrasados en materia de todo, no solo de protección de datos, de ciberseguridad. En Argentina hay hasta fiscales de ciberseguridad. Son abogados que han sacado carreras técnicas especializándose en cuestiones de identidad, de cualquier robo de datos, de muchas cosas. En Europa, pues la GDPR, en California, el acta que acaba de salir, yo creo que está al nivel, si no es que superior, al de la GDPR. En Japón, en Japón, culturalmente los japoneses son personas muy privadas. O sea, nosotros estamos tuiteando, no, estoy, no sé, en una peda aquí en algún lado, ¿no? Pero los japoneses... Haciendo check-in en todos lados, así de... No quiero que nadie me siga, pero voy a publicar dónde estoy cada momento. Oye, ¿cómo supieron mis datos? Pues los estás dando tú, mano. O sea, ¿qué puedes hacer en ese caso? Pero en Japón, todo es todavía mucho más privado. Hay leyes que... En Estados Unidos, por ejemplo, las leyes de seguros, de protección de datos de seguros. El punto aquí es que las personas no saben cómo proteger su información y por defecto damos permiso a todo. No solo las personas, creo que también, bueno, hablando del data engineering, que es una pilar importante de la ciencia de datos, creo que a veces tampoco ahí sabemos cuando estamos modelando qué información es sensible, ¿no? Y la tratamos a toda por igual. Entonces, para eso hay PII, Personal Identified Information, creo que es así. Este, y muchas veces no estamos tan familiarizados con esos términos. No se debe presentar que tienen acceso. Creo que te andas cortando un poquito. O sea, creo que esa es parte muy importante. Sí, creo que mi internet anda fallando un poco. No sé hasta dónde me escucharon. Estabas hablando de los identificadores personales, no sé si puedo repetir esa parte. Ok. Este, que muchas veces no tienen conciencia que los mismos desarrolladores de bases de datos, es, a este punto nosotros también podemos mostrarle la información a las personas, ¿no? ¿Cuál es el nivel de acceso que las personas en ciertas, en algunas empresas deben de tener a la información? Porque todas las empresas pueden recopilar datos, ¿no? O sea, ya está en ti en que los escribas o no se los des, pero todas recopilan datos. Entonces, el nivel de protección que las empresas le den a los datos, creo que es muy importante y es otro tema a partir. Oye, Teresita, pero ahí a mí me surge ahorita la pregunta que quería hacerte. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de los datos? Nosotros dándolas, este, todos los datos que nosotros queramos dar, de las empresas o de la legislación, el gobierno, ¿quién debe ser el responsable de vigilar los datos ahí? Sí, por eso es controversial. Nos vamos a meter hasta en temas éticos, ¿no? Sí, exactamente. Ahí, pues, en primer lugar, Teresita, corrígeme si me equivoco, pero en primer lugar tiene que haber un data governance, ¿no? Un gobierno de los datos en una empresa. ¿Por qué? Porque la misma ley, la misma ley, la ley de protección de datos, llamémoslo así en cortito, indica que tiene que haber un encargado de toda la protección de los datos. O sea, las empresas por default tienen que tener protección de datos. Pero no solo es eso, está el arquitecto de datos. O sea, digamos que existen técnicas para que desde la ingeniería de datos, el machine learning, la ciencia de datos como tal, haya un diseño que preserve la privacidad. Por ejemplo, y aquí es un anuncio que tenemos, ya hay grabadas algunas meetups donde yo he dado algunos datos de eso. Por ejemplo, cómo usar privacidad diferencial. Son algoritmos muy específicos. Cómo anonimizar los datos, cómo prevenir que de ataques. La privacidad diferencial es esencial que se empiece a ejecutar. ¿Por qué? Porque los algoritmos de machine learning, por su propia naturaleza de verificar todos los datos, tienen, pues, no le importa un algoritmo de machine learning, como saben, pues, no le importa si un dato es privado o no. Depende de nosotros como modeladores, diseñadores, arquitectos, lo que sea, de, pues, de construir esos modelos, preservando la identidad, el cuidado de la identidad de una persona. No, sí, digo, pero aquí yo pondría en primer lugar que la responsabilidad es de nosotros, ¿no? Porque puede estar la legislación, pueden estar los protocolos o no dentro de una empresa, pero nosotros, literal, tú cuando bajas a una aplicación y le das los permisos, estás confiando en esa empresa en que va a seguir los protocolos, que los va a cuidar, que o no van a tener fugas, que tienen los procesos de seguridad. No sé, por ejemplo, Daniel, ¿tú sabes a cuántas aplicaciones le has dado tus permisos? Y no sé, ¿tú sabes a cuántos permisos también? Muy importante eso. Y, de hecho, la versión siguiente de iOS para Apple va a traer muchos cambios pensando en eso, precisamente. Pero por más cambios que pongas, por ejemplo, no sé si ustedes acordaron hace un par de años cuando se puso famoso en Facebook la parte de ¿qué superhéroe de Marvel eres? ¿No? O ya las más recientes de ¿Cómo teorías con el género contrario, no? De hombre a mujer o mujer a hombre. O de edad avanzada. Y entonces toda la gente, sí, dar permiso a todas mis fotos, no, sí, etcétera, etcétera. Y, obviamente, Facebook ha estado cuidando eso porque antes las aplicaciones te podían pedir hasta los mensajes privados, o sea, y Facebook te ponía los permisos, así toda una lista de cosas, ¿no? Y tú nada más, oye, ¿por qué quieres saber? Yo quiero saber qué superhéroe de Marvel soy. Y venía, no, pues dale toda la lista de tus contactos, que darle, este, tus fotos, tus fotos, y yo así de, pues, ¿qué para qué necesita todo? Yo les quiero hacer una pregunta. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces han leído la licencia y el famoso Eula? Ustedes por cada aplicación o por cada cosa que instalan en cualquier lado. ¿Han leído los avisos de privacidad de su banco? ¿Lo han hecho? Por supuesto que no, Mike. Pues deberían de hacerlo, deberían de hacerlo, créanme. No, digo, de todo lo que firma en el banco, sí. ¿Por qué si no? Pero en las aplicaciones, la verdad, no. Pero sabes que, por ejemplo, ¿qué sabes por los derechos arco? Bueno, ahí fíjate, me hiciste acordarme de una frase que un amigo dijo una vez. En el aviso de privacidad pudiera decir que le estás vendiendo tú al mal diablo, y tú, sí, acepto, le vendo a mí al mal diablo, ¿no? Y tú ni en cuenta. Exacto, o sea, yo la verdad es que algo que les digo a las personas es, ok, hay usos legítimos que le puedes dar a una aplicación, por ejemplo, no sé, puede ser, puede ser un Node.js para tu aplicación, puede ser un PyTor, lo que sea, pero le estás dando los permisos porque tú sabes que el riesgo o la ganancia, la ganancia es mayor al riesgo, pero no puedes darle permisos a todos ciegamente. Yo la verdad a veces sufro porque la gente habla de ciertas aplicaciones que están chidas, la verdad, la funcionalidad está chida, pero piden más permisos de los que deberían, aunque la esté pagando. Sí. Y eso no está bien, o sea, yo lo que podría decirles es que lean todo, y ya ustedes deciden si instalan o no la aplicación, que vayan a su celular, sea de la compañía que sea, y vean, hay uno, hay tabs donde está la privacidad y a qué tiene acceso cada aplicación. Por ejemplo, una aplicación de, digamos, un procesador de texto en una tableta Android que tienes, ¿para qué va a requerir información de tu ubicación o de tu micrófono o de cualquier cosa de esas? Entonces, no hace sentido. ¿Lo hacen o porque los de vela? Enfrentemoslo, los de vela, pues tampoco saben de eso. Entonces, bueno, sí, que se vaya esto, le dan un check, 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 o lo hacen maliciosamente, que para mí es maliciosamente. Yo asumo que todo es malicioso y va en mi detrimento, ¿no? Pues no se vayan tan lejos. Bueno, no sé ustedes quién usa Bancomer. Yo tengo Bancomer. Pero la app, yo siempre lo hago en mi sentido. ¿Mande? Es confidencial, Rubén. Lo siento, pero... No, bueno, pero la app de Bancomer, la verdad, a mí sí me gustó mucho y he visto la de otros bancos. Y también son buenas, pero ya estoy medio acostumbrado a hablar de Bancomer, ¿no? Principalmente. Pero cuando sacaron lo del registro de reconocimiento facial así obligatorio, yo estaba esperando una opción así como opcional, ¿no? Y literal en un momento te dice a la aplicación, ¿no la puedes volver a usar? ¿O solamente tienes tres intentos? Hasta que registres tus datos biométricos. Y ya cuando te pones a leer todo, literal le estás dando el permiso a BBVA de que te esté monitoreando todo el tiempo en tu rostro. Lo curioso fue que una vez yo les llamé y les pregunté, oye, pues, ¿existe la opción de que yo no quiera que liguen mi foto con mi nombre? Porque pues yo sé que mi foto sí la tienen en todos sus sistemas de seguridad todas las veces que yo llegué a ir a una sucursal. O sea, mi foto ya la tienen. Tienen cámaras incluso enfrente de los cajeros y pues también mi foto ya la tienen, ¿no? Sí. Pero yo nada más, el permiso de que la liguen y mi nombre con las fotos y la utilicen como ellos quieran, yo dije, hey, no hay una opción y les marqué y me acuerdo que así, literal, no, te vamos a convincar con tal departamento. Y yo, ok, ya ahí me ves esperando. Fue un día que le dediqué como una hora. Tenía cosas que hacer, pero era más como mi insistencia de saber hasta dónde podía llegar. Entonces, me puse así y me quedé y al final fue así de, lo siento, sí, si quieres seguir utilizando la aplicación, es la única forma. Y yo, ajá, muchas gracias por la atención del cliente. Lo que hago o lo que hice y pues ya quien quiera hacer el hack, adelante. Aprovechando que ahorita no salgo mucho porque pues estoy encerrado en la pandemia, este, literal, lo único que tienes que hacer es desinstalar e instalar la app y te vuelve a dar los tres intentos y ya. Exactamente. Eso trae otra pregunta. O sea, ¿hasta qué punto en realidad es válido que todas esas aplicaciones hagan uso de nuestra información? O que nos sean como ese fortejeo de pedirnos cierta información, ¿no? ¿Hasta qué punto creen ustedes que es válido? Yo, yo lo voy a, yo lo... Hay ciertas implicaciones técnicas y más que todo morales para mí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el crimen organizado ha secuestrado a un familiar tuyo y la policía, la policía antisecuestros o de ciberseguridad tiene forma de averiguar más o menos quién fue y... Pero la ley le prohíbe estrictamente no entrar a ese teléfono. Entonces, yo pienso que hay que verlo con tonalidades de gris, ¿no? En ese caso, yo pienso que... Sinceramente pienso que el Estado, con orden de juez, que vaya validado con un juez, puede acceder a los datos con causa justificada y cuando sea por defender la vida y la integridad de una persona. Pero ese tendría que agilizar, ¿no? Porque, o sea, estoy totalmente de acuerdo, Mike, que no debe ser arbitrario como cualquier tipo o cualquier güey así en una computadora que diga quiero ver dónde está. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es peligrosísimo. Pero también en el punto de un juez, pues bueno, aquí yo no soy abogado ni sé de leyes. Pero para que se agilice eso, pues sí tendría que buscarse como otra forma. Tiene que haber, o sea, es que ese es el punto. Las leyes no se están acercando a la tecnología. La tecnología va mucho más allá de lo que las leyes las van persiguiendo. ¿Por qué? Porque los jueces, a los abogados se les dijo, no, es que las matemáticas son difíciles, por lo tanto también la tecnología... Y no es cierto. Tengo muchos conocidos abogados y jueces que son muy, muy fey en el sentido de tecnología. Y aparte de eso, por ejemplo, desde el punto de vista que haya diputados que a veces van solo a votar. Y tienen un nivel de escolaridad muy bajo. No saben de lo que están legislando. Entonces, así las leyes van a ser muy... La ley va a costar que alcance a las personas. Vuelvo a repetir, por ejemplo, en Argentina, toda la forma de asegurar la información. Pero también quiero decirles, no solo es para la ley. Hay otra cosa que para hacer conciencia, para los padres y madres de familia. Por definición, un niño no es un ciudadano, no tiene derechos. Los derechos son de los padres. Entonces, los padres... Bueno, los derechos de los niños, no es cierto. La artículo 8, ¿no? En este sentido, la declaración de los derechos humanos y de los derechos del niño garantizan que la parte de la potestad, hasta que no sean mayores de edad por ley, los padres tienen derecho y la obligación de ver qué es lo que hacen sus hijos. ¿Por qué? Oye, perdón por interrumpirte, pero dijiste la palabra obligación. Fíjate qué pocas veces... Yo lo he escuchado, perdón por salirme de contexto, pero cada vez que se hablan de derechos, es por cada derecho vas a tener una obligación, ¿no? Y estamos en el punto de la vida de todos puros derechos y nadie habla de las obligaciones. Nada de obligaciones. Ya, perdón. Tuve que interrumpirte ahí, perdón. No, no, sí, está bien. O sea, es tu obligación como padre controlar las redes y todo lo que hacen tus hijos. No les dejes de niñera al Facebook, al YouTube, al, no sé, a lo que sea. Antes era la tele, ¿no? Y ahora ya no. Antes era la tele, pero aún así, pues era como más sano. Todavía salíamos a jugar y los papás no tenían miedo de una nalgadita o algo así. Y ahora, no sé, con todas algunas cosas que está ahí sobre corrección política. Pero en esto, los padres tienen la obligación, no solo el deber, la obligación de hacerlo. Y como tú dices, o sea, todos tenemos derechos y obligaciones. ¿Cuál es mi obligación? Respetar mi derecho, pero también el de los demás. ¿Dónde termina mi derecho? ¿Dónde comienza el de mi vecino, no? Estás tocando, creo que nos podemos empezar a decir un poco. No, pero es que sí, fuera de broma, hay una analogía que me gusta a mí mucho y va en cuestión de estos derechos y obligaciones, que lo que tú acabas de decir, ¿dónde terminan los míos y dónde inician los de las demás personas? Y me gusta un ejemplo del ruido. Por ejemplo, si tú vivieras en una zona alejada de la ciudad, ¿no? Literal, donde no tienes ningún vecino un kilómetro de la redonda, puedes poner el ruido a todo lo que tú quieras porque no vas a molestar a ningún vecino. Pero si vives dentro de una ciudad y estás en una, ahora sí que en una torre de apartamentos y pones el mismo sonido que allá superando los, ¿qué? Creo que la regla es 60 decibeles, ¿no? Ya le sumas el volumen y ya estás arriba de los 100. Este, pues obviamente ya estás violando ahí también como la privacidad y el derecho al descanso de las demás personas, ¿no? Y es también como eso de la línea se va moviendo conforme vas viviendo en una sociedad cada vez más grande y más... Y fíjate, eso, la obligación que tú tienes de proteger a tu familia, aquí estamos tocando un tema que pues no me compete a mí porque no soy abogado, pero por ejemplo, un... Una disculpa si decimos algo mal, díganlo. Que nos dejen aquí que estamos diciendo haciendo mal. sus comentarios. Exactamente. Pero por ejemplo, un abogado vividío, ¿no? O sea, muy inteligente puede decir, imagínense que captaron Infraganti o una cámara de una residencia captó Infraganti a un ladrón y es una cámara que graba 8K con visión nocturna, o sea, le vieron hasta el cacarizo de la cara, ¿no? O sea, le vieron todo al ladrón y el ladrón puede decir, ¿saben qué? Sin orden de juez o violaron mi privacidad. Ese es un pasillo de la ley para mí, o sea, ¿qué puedes hacer con eso? O sea, los derechos, las obligaciones, todo se revuelve, ¿no? O sea, hay... La ley de chiquitas, ¿no? Entonces, la pregunta que creo que había hecho Teresita, si no mal recuerdo, ¿hasta qué punto se vale que accedan a nuestros datos personales? Yo pienso, y en mi humilde opinión es, cuando es para proteger la vida y la integridad de las personas, y dos, que es donde se amparan todas las empresas, es porque tú le das siguiente, siguiente, sí, quiero instalar la aplicación, sí, quiero... Yo quiero usar, yo quiero TikTok, no, yo quiero TikTok, quiero bailar, quiero hacer algo, pero no han leído qué es lo que hay, entonces, las aplicaciones están grabando todo lo que puedan, porque esa es su economía, en eso depende de lo que están ganando mucho dinero. Con eso estás a la mesa, Mike, con eso estás trayendo a la mesa que hablemos de algo que yo creo que a mucha gente le va a interesar, las redes sociales, Mike, las redes sociales, ¿qué tanto juegan con nuestros datos? ¿Qué tanto nosotros dejamos que jueguen con nuestros datos? ¿Qué tanto hacen las redes sociales con esta información? ¿A quién hacemos? No, y de hecho, es que incluso, ¿dónde la guardan? ¿Dónde queda la información que subimos? ¿Todas las fotos que subimos? ¿Los podcasts de Atalab, dónde quedan? No, en una red social, ¿no? Subiendo tú todas las fotos dependiendo en el país en el que estás, pues, literal, ¿dónde está físicamente tu información? ¿Se queda en el país, fuera del país, en el país de origen de la empresa? O sea, TikTok es de China, ¿no? Entonces, hay regulaciones en China. ya el hecho de que en una información salga de un país y vaya a otro, es, o sea, tu información personal por cuál se rige. Y ahí es donde estamos muy retrasados en México, ¿por qué? Por ejemplo, vayan ustedes a Europa, hay muchos datos donde, no sé si les han salido unos formularios de, oye, vamos a capturar esto en las cookies, vamos a decir esto y esto y esto, y la gente nuevamente a aceptar, no se mete a desactivar todo, te dan, los europeos nos dieron la opción de desactivar todo, ¿por qué? por ejemplo, con TikTok, la controversia que tuvo Trump con el tema de TikTok y la cuestión que querían ellos evitar era que toda la información se almacenara en servidores de China, por ejemplo, que los servidores, la información de los estadounidenses de América fuera almacenada en servidores de Estados Unidos de América, por ejemplo, los gobiernos, los gobiernos tienen sus nubes y ese es un tema muy interesante porque ya empezamos a hablar de nubes, dónde está toda tu información, puede que esté en Singapur, puede que esté en las Islas Fiji, como cierta empresa de una EFE, varias cosas, ¿por qué? Pues si los gobiernos protegen su información que por cuestiones de inteligencia o seguridad nacional, ¿por qué no pueden proteger nuestra información? Pues al menos en México eso sí no está regulado y una empresa, no sé, puede ser, vamos, el Seguro Social, el Seguro Social contrata un servicio de AWS, está en el servidor este de, el Registro Federal de Electores, se ha encontrado que están en servidores, son CSVs, que están en servidores libres de Amazon Web Services, o sea, ¿qué más dato privado que tu información de la credencial hay unas cosas donde no se tiene que escatimar, ¿no? Naturalmente, de dónde se guarda, pero por ejemplo, o sea, del todo lo que se obtiene en redes sociales y yo sé que esa área también la conoce mucho Teresita, no digo porque tú la hayas hecho, pero de cuestión de la decisión de procesamiento. Sí, yo la hice, yo la hice. El análisis y el procesamiento que se hace en las redes sociales, o sea, literal, ¿qué tanto nos conoce más o la información que está, ¿qué tanto le permitiría una empresa como Facebook o Twitter saber de nosotros más que nosotros mismos, ¿no? Es un trade-off, ¿por qué? Porque también, seamos sinceros, muchas de las herramientas que usamos inclusive en Datalab, eso es de Google, ¿no? Por ejemplo, el Google Live. Para analizar, no para analizar, claro, para que no se confunda. Sí, 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 para los Google Docs y las invitaciones que hacemos y todo, porque es una herramienta que nos provee mucha facilidad y podemos editar todos un procesador de texto, todos podemos estar editando al mismo tiempo, eso está muy chido, pero, pues, es con conocimiento de causa y la empresa, o sea, tú le estás dando cierta parte de tu información que también, que no se manchen, que no tomen toda la metadata de ti, ¿no? Pero puede ser tu ubicación o qué cosas navegas, es el trade-off de entre lo que ellos van a ganar porque nada es gratis en este mundo, si te dan gratis es porque lo está vendiendo por otro lado la empresa. Sí, no, no, pero de hecho, también por eso, le quería preguntar a Teresita, ¿qué tanto se puede llegar a saber, Teresita, de nuestra información que tenemos ahí? ¿Qué tan lejos crees si lo hace una empresa de buena, o sea, esperamos que no lo haga, pero el riesgo hasta dónde pudieran llegar? No, pues, imagínate, o sea, creo que ahorita los extorsionadores, ya si hablamos de la deep web, no sabemos la cantidad de información que tenemos ahí, o sea, no soy policía cibernética, me gustaría, pero no lo soy, pero, desafortunadamente, desafortunadamente, o sea, las redes sociales acceden a nuestra información porque nosotros se lo permitimos y seamos honestos, o sea, si vemos el, como el nivel poblacional de México, este, una muy pequeña minoría es la que en realidad hace todo lo que Mike sugiere, todo lo de leer. No, y deja eso, deja eso, les, les, les he decir que los datos personales de todos y cada uno de los mexicanos están a la venta en cualquier lado, no en la deep web, están en la superficie, ¿sí? Hay empresas agregadoras de datos, que hay muchas empresas que agregan datos que son, digamos, hacen un, una, hacen una recolección, digamos, más o menos limpia, pero hay otras que te pueden vender hasta información de tarjetas de crédito, los, las famosas clonaciones de tarjetas de crédito, ¿tienen acceso al padrón del Instituto Federal Electoral? ¿Tienen acceso a cuánto dinero tienes en el banco? O en el caso de algunos de nosotros, ¿cuánto dinero debemos, ¿no? ¿Cuánto activo tenemos? Lamentablemente. Si lo aunas a eso de que hay personas que no solamente andan cazando información así de, aquí están los datos de Teresita, aquí están los datos de Rubén, aquí están los datos de Mayo, los datos de Dani. Saben que nos conocemos, saben que somos una red de personas que tienen cosas en común y entonces ahí es ya también cuando se empieza a hacer el tráfico de información porque lo infieren a través de redes, o sea, hasta eso, esa parte está muy interesante por la inferencia que pueden llegar a, por los datos que pueden llegar a tener a través de la inferencia de la persona. ¿Ustedes sabían que hay empresas, por ejemplo, en Europa que pueden determinar quién eres por la cadencia de cómo tecleas en la computadora? Pudiera ser, aunque ahí también me pondría a criticar un poco, ¿no?, de cómo hacen ese análisis porque tú sabes a veces que son como un poco sesgados al sacar esos resultados y sabemos que causalidad no implica, o correlación, perdón, no implica causalidad. Entonces, ahí sí yo me pondría a discutir, Mike, porque... no, pero déjame, 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 muy, muy, y sin ninguna validación estadística. Deja que termine mi información. El problema no es ese, el problema no es que sepan eso porque eso es magia, eso es magia, lo que están haciendo, tú acabas de escribir que es magia, el problema es que sí tienen acceso a audios. Ah, bueno. Audios de teclados. Sí, o sea, a mí no me preocupa que por mi cadencia te... A veces, quién sabe si a veces tengo flojera y por lo general yo suelo programar o hacer cosas... En la cama, ¿no?, así con la lápiz. Exacto, así. ¿Quién no ha hecho eso? O que ya se le durmió y en la cama está así de lado, ¿no? Eso no es tanto problema, el problema es que están escuchando lo que tú haces. Pues ahí es una pregunta, ya ven que esto sí es algo común. ¿Quién de ustedes tapa sus cámaras de su web, o las webcam, ya sea del escritorio o las de la laptop? ¿Quién las tapa? Yo. Yo también. Y también los micrófonos, también los micrófonos. ¿Tú no, Dani? Yo no hago nada de eso. ¿Tú tampoco, Teresita? No. ¿Cuánto creen que cuesta una tapadera? Bueno, yo uso cinta, les soy sincero, yo uso cinta para tapar mi cámara. Pero ¿cuánto cuesta una tapadera para, por ejemplo, para la camarita que es corrediza? No es comercial, pero en esas tiendas electrónicas, ya ven, que te llega a tu casa luego, luego, una vez agarré unas 150 pesos y traía como 10 y literal se pega y hasta le pudieras recorrer. Exacto, cinco pesos cuesta cada una. Entonces, no es cuestión de que la gente no pueda pagarlos, es cuestión de que la gente no sabe que están. Como tú dices, la cinta, la verdad acá fue más bien por el consumismo, pero, ¿para qué te he hecho mentiras? Pero, pero la cinta. Bueno, ¿y hasta dónde llega la paranoia? No, no es paranoia. Sí, es que qué tan paranoicos son, o puede ser la gente para hacer eso. Hay fotos de Mark Zuckerberg con su Mac, con una muesca, pero tapaba su cámara y su micrófono de su Mac, Mark Zuckerberg. Entonces, pero también digo, si comparamos quién es una persona interesante para hackear o para ver su cámara, comparar a Mark Zuckerberg contra los terrenales, pues bueno, el otro vale no sé cuántos millones de dólares, ¿no? y algo que grabes de él, pues lo puedes extorsionar, lo pueden extorsionar. Uno que es un simple mortal, como tú dices, que debemos dinero, pues. Ese es el punto, ese es el punto. Uno piensa que su información no vale, pero vale mucho. Suma, suma, por ejemplo, 100 maics, que tienen las mismas, los mismos gustos, la misma forma de pago y todo, y ya se hizo algo muy interesante. Tal vez no 100, sino con 10 mil, 100 mil, pero el punto es que la información de todos vale. Sí, claro. Bueno, y todos tenemos un teléfono. Hasta aquí, gracias. Perdón, Teresita, ¿cómo dijiste? Se cortó poquito. Todos tenemos un teléfono, entonces todos estamos vigiles. Sí. Sí, 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 estoy de acuerdo. Me acuerdo mucho cuando salió esta, la parte de la desinformación o que decían que te iban a poner chips en la vacuna y no sé cuánta cosa y que te iban a estar monitoreando y tú dices, pues, ¿de qué te, primero, si alguien inventó un chip de eso que puede funcionar a partir de energía en las células, por favor, quiero conocer la tecnología porque va a venir a revolucionar la medicina. No, no hay, pero lo otro es, como tú dijiste, está el aparato, ¿no? Como tal, el celular, ya lo hacen, ¿no? Ya. Tú ya tienes chip, tú ya tienes chip, el celular que está, te está monitoreando todo el tiempo, aunque firme licencias y no, no quiero esto, tu celular ya tiene información, por ejemplo, le pones localizador por la, por las mismas ratas que hay por ahí, tú le pones localizador, ya en todo momento tu celular sabe dónde estás y aparte, por ejemplo, si contestas el teléfono, si no lo contestas, qué aplicaciones ves, ustedes lo pueden ver en las analíticas de su teléfono. Exacto, las analíticas de su teléfono, entonces, el chip ya lo tiene prácticamente cada ser humano en la tierra, o sea, no necesitamos que nos pongan como, como dice el de Tesla, ¿no? Que nos implanten algo o que en las vacunas. Lo que sí está dentro de mi cabeza sigue a salvo, ¿eh? Pero. Ya metiendo un sensor así, no, 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 hay barreras. Lástima que no se Miguel aquí, lástima que para que no se. Uy, hubiera estado muy bueno su, su punto de vista. Pero. Entonces, o sea, son las cosas que no, que con las que nosotros vivimos. El nivel de paranoia que deberíamos de tener es muy, ay, ¿cómo podría decirlo? Muy alto, muy alto o inmenso. No tenemos mucha gente paranoica después de este podcast. Es que tienen que estar paranoicos, en mi opinión. Es que hay que asumir que todo el mundo está tratando de lastimarnos y de hacernos daño porque la verdad es que esa quien está capturando tu información sin tu consentimiento o con tu consentimiento escondido con esas licencias que saben que la mayoría de gente, oigan. O hasta con consentimiento, ¿no? O sea, estás confiando en que va a seguir los protocolos. Pero ya lo sabes tú, o sea, tú tú admites el riesgo. Hay software que yo tengo que me dice, oye, si voy a leer esto, pues lo necesito usar y hay herramientas para rastear a dónde se va tu información. O sea, puedes rastear la red y puedes hacer rasteos o con análisis estático, pues eso ya es otra historia, ¿no? Pero la cuestión es que hay estadísticas de cuántos libros lee un mexicano o un latinoamericano para hacerlo más amplio. No somos ávidos lectores ni siquiera de libros, ya vamos a estar leyendo algo aburrido y que tal vez venga en inglés o en mandarín o en coreano, qué sé yo. Entonces, para mí las empresas deberían decir, oye, firma, pero lee esto, pero tienes que leerlo como decirte cinco veces, léelo, 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 es la única forma. Si no, la verdad es que la gente y la gente le vale, o sea, ya hasta que tienen el problema dicen, oye, ayúdame, oye, ayúdame. Hablemos de las generaciones, Mike, Rubén, Dani. Por ejemplo, estamos en una época, yo soy ochentera, ya casi saben mi edad, pero entonces, digamos que la gente grande ahorita que usa redes sociales, que usa aplicaciones, la gente mayor, la tercera edad, digamoslo así, o adultos mayores, pues ellos nada más, si la usan, es siguiente, 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 ay, si me habló fulanito y le di mi nombre, ay, si me habló sutanito y le di mi apellido, dejemos a los del medio porque ahí es donde yo estoy y hablemos de los millennials, esos que no, que al parecer no les importa absolutamente nada. Los millennials o la generación Z, eh. Ay, sí, creo que los millennials. Ese es el punto. Ellos ya son tecnológicos, ellos ya crecieron con una, ya nacieron en la era digital, o sea, para ellos es muy normal, es muy normal utilizar una aplicación, es muy normal decirle que sí a todo, entonces, ¿a dónde vamos a hablar con esa, ese nivel de educación o de sensibilidad que tiene cada una de las personas, ¿no? Y creo que los que estamos en medio es los que nos debatimos entre, ay, estoy paranoico y, y le voy a decir que sí o le voy a decir que no, o sea, creo que, que sí hay ese tipo de niveles generacionales. Nuevamente, es, yo creo que estamos viendo estereotipos porque, por ejemplo, es inevitable ver en estereotipos y generalizaciones, o sea, estoy en contra de hacerlo, pero, pues cuando estamos hablando de, de poblaciones, pues tenemos que llegar a un punto, ¿no? Exacto. Por ejemplo, también puede ser cultural, las culturas asiáticas son mucho más reservadas, me refiero a los coreanos, a los chinos, bueno, los chinos con el gobierno de China no pueden ser reservados. No hay mucha necesidad. Esa es otra historia, pero, sí, pero los japoneses, la cultura de privacidad y las leyes de privacidad de Japón me sorprenden muchísimo, pero, yo conozco también adultos mayores que, que, por cualquier razón, leen todo, leen todo, y te andan diciendo, ¿sabes qué? No, no, no hagas esto, porque yo leí que decía esto. Oye, pero Mike, Mike platicando con sus amigos que son, o sea, grupos de Facebook, ¿no? de paranoia, ¿cierto? Es broma. No, y de veras iba a traer el, el sombrerito de, de aluminio, pero no, se está secando, lo tuve que lavar. El mío parece de aluminio. No, lo que pasa es que, y eso es lo que tenemos que hacer, y creo que es el, el objetivo de, de la, del podcast de hoy, ¿no? Que nuestra charla vaya desde los niños, hasta los adultos, o sea, a veces la, la gente dice, ah, mira qué chistoso, mi hijo instaló, instaló el perrito que, que le rasca la pancita, y, y habla, o te gruñe, o imita tu voz, pero eso es como los, nuevamente, los padres tienen que saber qué está pasando, si hay algún adulto mayor que necesita ayuda, y, y tú eres alguien que, que le mueve esto, ayúdalo también, o si también es la persona, no, no sabe qué hacer, espero que se alimente más de este tipo de información, como la que estamos dando, porque si, hay que asumir que todo, que todo. Es que cerrar la brecha digital, es como cerrar la brecha digital, digo, y creo que algo que pasó, este, la semana pasada, con todo esto de, del registro de vacunación, pues, principalmente, yo sé que éramos gente, a lo mejor joven, registrando a nuestros tíos, a nuestros padres, ¿no? Que los estamos apoyando en ese punto, porque, bueno, la página, a lo mejor al inicio, no tenía ni siquiera captcha, y no hablemos de lo demás, este, pero, ese tipo de cosas, porque, existe esa brecha digital, que era lo que tú decías, Teresita, ¿no? ¿Cómo podemos cerrarla? Y, y desgraciadamente, ¿cómo también hay gente que se aprovecha de ello? ¿No? Y están las famosas extorsiones telefónicas, porque, o los correos, ¿no? El famoso phishing y demás, que literal, te pueden enviar a ti un cascarón, que se ve exactamente igual, pero, si la gente, que, digo, apenas está prendiendo a utilizar un correo electrónico, no sabe diferenciar bien los dominios, no sabe como cuáles son las claves de autentificación del banco, que el correo no sea de un dominio extraño, con algún prefijo diferente, es cuestión también de esta brecha digital, ¿no? Desgraciadamente, que, pues, por eso luego llegan a caer como en este tipo de problemas, y que incluso, los que estamos en un momento distraídos, podemos caer, no estamos exentos, ¿no? Te agarra así como que, bien distraído, ahí vas, y caes. Es que, es que hay, que bueno que tocaste el tema del phishing, porque la gente cree que solo hay phishing, hay, por ejemplo, que puede ser un, bishing, smishing, farming, hay técnicas tan sofisticadas en estos días, puede ser ataques por SMS, cajeros electrónicos, o sea, hay tantas cosas. Por hardware y por software, ¿no? Sí. Sí, de hecho, de hecho sí, por hardware, por software, por todos los medios posibles de comunicación, los seres humanos somos sociales, y necesitamos comunicarnos, y aparte somos bien confiados, o sea, tú llegas, conoces a alguien, y dices, ah, esa persona se parece, por ejemplo, puede que sea una, un tipo muy, muy buena gente y todo, pero si lo ves así, no sé, todo hipioso, te da como desconfiancita, y ves, alguien, es juicioso, Mike. No, eso pasa, y ahorita han estado, he escuchado de varias personas que han, que los han estado asaltando, gente que se baja de Audis, con, con traje, o sea, valga, es que cada vez más dinero, entonces, no, necesita más, gasta más, sí, o sea, no te imaginas que una persona de traje, pues vaya a asaltarte, exacto, o sea, son todas esas cosas que, la ingeniería social, técnicas de ingeniería social, donde te tratan de darte toda la confianza del mundo para robarte tus datos, no es solo lo que nosotros, lo que nosotros damos, pero también hay gente que baja, por ejemplo, de Android, APKs de sitios, Wares, o instala piratería en su, en sus computadoras, te vamos a enviar por SMS y descárgalo, ¿no? Y ahí va. Te ganaste, te ganaste una, una, una pick-up de marca XX y 10 mil pesos. Pero yo no me inscribí nada, fuiste uno de los cinco afortunados, de entre tantos millones. Y bueno, y hablando de esto, hay un tema, hay un tema que yo les quería hablar de la, de la extorsión telefónica. Pues desafortunadamente yo he estado recibiendo ese tipo de, de, de intentos de extorsión telefónica. Lo que pasa es que usan, usan información tuya, por lo mismo que hay data breach, o sea, violaciones de seguridad de los datos y usan información tuya, que es, o sea, ellos tienen todos los datos, solo le faltan llenar algunos, algunos huequitos, ¿no? Sí, 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 pero tienen mucha información muy sensible tuya. Entonces, eh, por ejemplo, te llaman, oye, tal, fulanito de tal, o fulanita de tal, sabemos quién eres, tenemos fotos, o lo que sea tuyo. Eh, y ya saben, con las palabras o S y todo lo que dice el, el crimen organizado, lo tratan de, 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 pues de, de imitar. Por lo general, dale el crimen organizado cuando ya te tiene, porque ellos hacen un trabajo que, que ni, que ni Obama lo tiene, ¿no? O sea, hacen un trabajo de investigación cuando van a hacer una extorsión de a deberas el crimen organizado, ellos llegan a visitarte, ellos ya te dicen, ¿sabes qué? Estas son las condiciones y aceptas o ya sabes lo que pasa. Pero cuando sea por teléfono, lo, lo, lo más probable es que, es que compraron sus bases de datos y no en la deep web. Hay información de que, venden datos así muy simples tuyos, como en dos mil pesos, hasta de gente de, de todo el mundo, como en cien mil dólares, cosas así, ¿no? Sí, pero también que tú comentabas del dato bridge, si ha llegado a pasear, y de hecho a mí una vez me pasó esto, si no fue de que alguien me contó, y fue el año pasado, que sí me acuerdo, y me sacó de onda, ¿no? Porque de repente, pues sí te quedas así como distribuido, es que luego te marcan del banco varias veces, que de hecho ya hay aplicaciones para bloquear números, y están en base de... El TrueCaller también te está rastreando, por cierto. También te están rastreando, así es, y te tienen que explicar. Es un trade-off, Mike. Un trade-off, ¿no? Pero con estos dices, bueno, o sea, te agarran y te agarran distraído, y ya sabes hasta la tonedita del banco, ¿no? Y me acuerdo que aquella vez me marcan, y así me contestó, hola, muy buenas tardes, que hablamos de Bancomer, que sabe qué, pero empezó igualito así, que nuestro aviso de privacidad lo puedes buscar en la página, y lo dijo todo oficial y eso, y yo, este, sí, ¿con qué quieres hablar? Me dijo mi nombre completo, ¿no? Me dijo en qué sucursal yo había abierto mi cuenta, y luego me dijo cuánto era mi deuda en ese momento en mi tarjeta de crédito. Ya cuando me dijo el monto, ahí fue cuando dije, qué pedo, ¿no? O sea, espérame tantito, estamos baleando esa información, y yo, yo ya estaba pensando en colgarle, ¿no? En ese momento, y me ponen hasta la grabación de Bancomer, así, literal, ¿no? O sea, cada vez, como que ellos mismos lo hacen y toman nota y lo replican exactamente igual, y pues eso también te saca de onda. Y yo en ese momento dije, este pedo está raro. Y entonces fue cuando me dicen, es que hay una compra que ahorita está procesada y está congelada de, no sé, tres mil, seis mil pesos, ¿no? Ya ven eso. Y en ese momento ya se ve, muchas gracias que me dijiste, lo voy a cancelar, voy a dar de baja rápido mi tarjeta por la aplicación. Y me colgaron en ese momento. Cuando dije la aplicación, pum, ¿no? Entonces, digo, así como comentario general, si estás distraído y eso, obviamente, pues nunca des nombres, nunca digas tu nombre así de, pues a quién busca. Y también creo que, recomendación en general es, si te hablan de un banco, si es muy urgente, te van a volver a marcar. Si es una extorsión o es un problema con tu banco, cuelga y tú marca directamente al banco, ¿no? Y ya que el banco te redireccione, no de que sea ellos, de que te hayan llamado. Si en realidad, estaba, si era el banco, te van a redireccionar a la persona correcta. Exacto. El hecho de que ya te marquen y ya te empiecen a pedir información, en general, creo que está mal. Y ninguna empresa confiable debería de hacerlo. Y hay otra cosa, hay otra cosa. Tú tocaste un tema muy importante, no sé qué piensen ustedes. ¿No les ha pasado que hay eventos en la vía en los que su instinto arácnido como que les dice que algo está mal, pero tienen información, tienen información de ustedes que dicen, no, pues sí, sí es de confiar. El consejo que yo le doy a las personas es, confíen en su instinto. Si algo, por lo mínimo que ustedes piensen mal, aborten todo, y después, como tú decías, se pueden volver a comunicar ustedes a su banco, pero que sea el contacto de ustedes por un medio que ustedes confían. ¿Sí? Exacto. Y muchas veces... La confianza es buena, pero la desconfianza es aún mejor. Exacto. Y muchas veces, hablando de aplicaciones también de, por ejemplo, de Bancomer, que sí, sí tiene muy buenos niveles de seguridad. Personalmente... No nos pagaron, no patrocinaron. No, no, no. No, personalmente conozca personas de, 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 que han diseñado esas cuestiones de seguridad del, de ese banco. Y pues sí, sí son, la aplicación es relativamente segura. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay gente que ha tomado todas las verificaciones de seguridad, pero se meten a Wi-Fi públicos, o Wi-Fi públicos. ¿Sí? Entonces, toda, toda esta información, puede, puede llegar a alguien que sea malicioso, que está, que está reuniendo todos sus datos. ¿Cómo es que saben cuánto debes? Porque, hasta, puede, la, la primer causa es que haya alguien que, en el Data Bridge, por lo que, el 90% de los casos de un, de una falla de seguridad, es, o porque no instalaron actualizaciones de seguridad, o porque fue alguien interno del, del, de la institución en la que te esté, robando. Entonces, ah, tiene, tienen tus datos, pero otras veces tú les das, tú les das la información, tú les completas los fragmentitos, chuscos que tienen de tu, de tu data, ¿no? Sí, para no, pues nadie va a dormir hoy. Pues, hacemos la serie esa de Netflix, la de tecnología, no me acuerdo cómo se llama. Bueno. es muy famosa. Ay, no sé, para el próximo capítulo. Ah, eso es, hablando de, de Netflix, eh, hay, hay una serie de, 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 de alguien, un ciudadano europeo, que documentó, le pidió por, por la GDPR a Netflix, que era, qué información tenía de ellos, con el, Black Mirror, el Waddersnack. Eso lo hace Black Mirror. Ey, híjole, Netflix, la verdad es que, con las cosas tecnológicas, todo el mundo habla de Facebook, de Google, pero todo el manejo de la información, que hace Netflix, es para. O sea, dejamos huella en todos lados, y ese de Waddersnatch, creo que también traía como, cuestiones psicológicas, porque yo me acuerdo que vi la película, y cada vez que contestaba algo, dije, este pedo, o sea, en un análisis, no sé qué puede llegar a salir, porque literal era así como, escapa, golpea a la persona, entonces, te ponían así como preguntas, así de. Y ellos ya estaban infiriendo, que ibas a contestar. Pero aparte de eso, estás de acuerdo, que si tú decides golpear a una persona, oírte, una cosa es de que lo hagas, por la curiosidad, de cómo fue la escena, y otra cosa es, de que lo hagas, porque eso es como lo que tú piensas, en la cabeza. Es que eso es lo que están haciendo ellos, por eso, por eso te digo, es, están haciendo, las personas de Netflix, están haciendo unas cosas de, la verdad es que como, como persona aspirante, a estudiar ciencia de datos, es como para hacerles reverencia, ¿no? pero como persona, que ve cosas de privacidad, es como para, mandarlo muy lejos, ¿no? Oye, me pusiste a pensar, Rubén, y tienes razón, en esa de Netflix, por ejemplo, el hecho de que te ponga un timer, para que te apresures, a dar la primera opción, que se te ocurra, es, porque estás provocando, que la persona, pues diga literalmente, lo primero que se le viene a la mente. Oye, ¿no? Y si estaban viendo, te van a contratar, ¿no? En Netflix, ¿cuál es tu perfil? Ah, ya sabemos quién eres. No, bueno, rechazado. No, y es que eso lo hacen, hay hasta un juego mental, que se hace, para sacar información rápido, de alguien, inclusive, si no recuerdan cosas, por ejemplo, te empiezan a decir, dime la primera cosa, pero tienes dos segundos, por ejemplo, ¿qué color es el que te gusta? Ya vas diciendo, no sé, rojo, hasta que lleguen a la información, que quieres, son juegos mentales, estos que están utilizando, pero aparte, te están estudiando, con técnicas, de segmentación, muy, muy avanzadas, o sea, hay mucha psicología ahí, sí, es como el equipo de, el equipo de, de Facebook, que sí, toda tu información, toda tu metadata, la usan de maneras, matemáticamente, son mis ídolos, como personas, son una, puedes poner, una edición aquí, Rubén, es lo que voy a decir, va a salir completo esto, la gente creo que ha entendido, lo que quise decir, si no, nada se va a escuchar el, ¿de cuántos segundos es el beep, Mike? ¿Mane? ¿De cuántos segundos es el beep, tú dices? Ponle 10, ponle 10. ¿Cuánto llevamos en el podcast, de esa duración? Si tuviera de esos, eh, ya, de dejar groserías, yo creo que, eh, lo, lo que pienso con ello, lo lleno, lo lleno. Pero no pasa nada, digo, si aquí se nos sale una palabra. Pero ahora se imaginan, se imaginan, si una de esas, volviendo, así como volviendo a todos los temas, que hemos platicado, ¿dónde se aloja nuestra información? ¿Qué información tienen de nosotros? Imagínense, en una empresa de esas que tiene, pues, toda, toda tu historia, desde que te uniste a la red social, que hay un data breach. Que de hecho, también ese es un tema, ¿por cuánto tiempo debería una empresa guardar tu información? Por ley, es data governance. Exacto. Es data governance. O sea, por ejemplo, dependiendo del, del dato, de la sensibilidad, del tipo de dato, es, es que se establece una gobernanza de datos, y es que dicen, ah, pues, estas las vamos a tener archivadas por cinco años, estas las vamos a tener archivadas por un año, no sé. Por eso es muy importante la gobernanza de datos, y, y pregunta si en las empresas la tienen, por supuesto que no. Por ley deberían. Por ejemplo, y perdón, Mike, pero es que tú tienes mucha experiencia en esa área. El nivel técnico que se requiere para poder cumplir con esas normas, ¿no? O sea, como tú mencionas ahorita, muchas empresas no lo tienen, pero es que literal, yo creo que a veces ni aunque quisieran pudieran hacerlo. No, 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 no estoy de acuerdo. No sé si quieras decir algo, Teresita, después hablo yo. Bueno, no estoy hablando de empresas grandes, sino también de pequeñas. Exacto. Bueno, es que no le damos la importancia a la información, porque para la, para una empresa a veces no es suficiente la información que tiene. Entonces dice, yo no tengo tanta información como para invertir, en un data governance. Entonces, pues automáticamente lo descarta. De que lo deba de tener, si hay empresas como las Fintech, por ejemplo, que sí deben de tener un data governance, porque tienen mucha data, este, que es sensible, ¿no? muchos datos personales. El nivel técnico de la persona es, es otro rol más en el, en el, en el mundo de roles que hay en los datos. O sea, si hay personas que se, hay, hay data engineers que hacen, en parte también de data governance. Hay personas que están dedicadas específicamente a la gobernanza de datos, y es eso. O sea, tienen también su propia, no sé cómo decirlo, su propio patrón de lectura, o sea, de decir, pues tú estás preparado para llevar a cabo la gobernanza de los datos. Tienen su propio nivel de conocimiento. Pero el problema es que pensamos que no necesita. A veces ni siquiera saben que existe. Y ese es un problema legal, porque el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidades. ¿Quiénes deben de tener, no gobiernan datos como tal, equipos así, que auditores, auditores de datos, auditores contables y todo, porque son equipos muy grandes y muy pesados. Hay abogados, ingenieros de datos, como tú dices. Hay auditores de, de, de todo sentido. Pero ¿quiénes son los que tienen que tener algo de manejo de la información? Por lo menos un, un responsable que es el que se va a prisión si hay un data breach o algo así. ¿Quién, quién cree que tienen que tener esa confianza obligada? Cuando tú sucas firmarlos. Miren, es tan fácil como eso. Ustedes van a hacer una venta de algo y van a, por ejemplo, van a recibir información del, de la credencial del lector, o algo de otra persona. Ustedes ya tienen responsabilidad de, de guardar los datos de esa persona. Eso no los exime de que ustedes tengan eso. Y que la gente no sepa. Pues para este, para eso es este tipo de foros. ¿Qué pueden hacer si no tienen dinero? Acérquense al IFAI. El IFAI tiene herramientas de capacitación para todo tipo de empresas. O sea, esto es algo que, por ejemplo, les podría decir, no sé, de, de la marca del, que, del, de pan del osito, ¿no? Que ya, ya no hay osito, pero todos sabemos qué marca es. Ya lo andan moviendo a otro producto, ¿no? El osito, para que no sepa. Exactamente. Creo que al papel andaba saltando. Al papel, al de los perritos, por cierto. Pero la cuestión es que todos los que tenemos datos de otra persona, estamos obligados a tener un, alguien obligado. La gobernanza de datos es más bien, eso ya es, ya es un tema un poco más especializado. ¿Cómo vas a manejar los datos? ¿Cómo los vas a manejar? Pero ese, si tú tienes un obligado por ley, si lo registras o tú, tú nombras a alguien, si tienes gobernanza de datos o no, es tu problema. E incluso, si tienes un data breach. Por ley, ¿no? Sino hasta por cuestiones de principios y ética. ¿No? Por saber la responsabilidad social que tienes. Pero ¿saben cómo se la sacan? ¿Saben cómo se la sacan las empresas? O sea, siento yo, haciéndote firmar tu contrato, cuando firmas tu contrato, que te dicen, y esto es confidencial, y manejamos X y XX nivel de confidencialidad, y entonces ya con eso ellos piensan que todo está protegido. Pero el mayor fuga de información, pues a veces es por parte de los mismos empleados. Ya sea que les apliquen ingeniería inversa, ingeniería social, lo que sea, pero, o sea, el firmar un contrato que, donde diga que todo es confidencial, y que no debes de tener nada en tu computadora, y que todo es en la nube, o X, Y, Z, pues no garantiza ese tipo de seguridad, ¿no? Es que eso también, corrígeme si estoy mal, Teresita, pero la gobernanza de datos, no solo tiene que ver con, con eso de que firmes lo legal, porque para eso está el, el obligado, el, el responsable. La gobernanza de datos, también tiene que ver, ¿qué pasa si un empleado me robó la información? ¿Qué pasa si hay un data breach? ¿Quién es mi equipo de respuesta? ¿Cómo vamos a responder legalmente ante eso? ¿Qué acciones vamos a tomar, para que ya no vuelva a pasar? Porque a todo, a todo mundo nos puede pasar, a todos nos puede pasar, que, que hay un robo en la información, ¿por qué? Porque puede que haya un CIS admin, que se lo olvidó, es un servidor que, quién sabe para qué se usa, casi ni se usa, y se le olvidó, aplicar un parche a esa información, pero la, la gobernanza de datos, como te digo, si estoy en algo equivocado, por favor, dime, no solo tiene que ver con, con eso, sino con el almacenamiento, las cuestiones legales, ¿y qué pasa si, no? Por supuesto, es todo un tema, por eso digo que es, otro rol, otro de los tantos roles, que hay en la, en la ciencia de datos, que del que poco se habla, desafortunadamente, y qué bueno que lo trajimos aquí a la mesa, pero sí, es un, es un rol, porque es totalmente un mundo, es un mundo, tanto a nivel técnico, como a nivel teórico, creo que debe de estar muy bien preparada la persona. Ahora, luchando nada más como comercial, ¿no? Si alguien quiere saber más sobre gobernanza de datos, ya sea personas emprendedoras, ingenieros o ingenieras de datos, cualquier tipo de rol, que los queden en los comentarios, ¿no? Y así sabemos también, si luego sale una meetup, donde ya se hable, obviamente ya los temas un poco más técnicos, e igual para, como tú, para que digan, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pasos de, al menos, a dónde, al IFAI, o a dónde tengo que ir, ¿no? ¿A dónde? No, y aparte, ¿perdón? No, no, no. Ah, aparte de eso. No, por la talapa. Pero, aquí, esto trae a colación, un tema que, que ya hemos discutido. También, sinceramente, esto, esperan ustedes, que maneje un científico de datos, una empresa que va a manejar ingeniería de datos, la gobernanza de datos, cómo se captura, dónde va, el modelado. No, esto, este es un tema muy especializado, dentro de ciencia de datos. ¿No? Por supuesto. Y es parte del equipo, o sea, creo que sigue lo mismo, nuestro camino de sugerido, de no te hagas un especialista, haz parte de un equipo de ciencia de datos. Especialízate en lo que tú quieras, pero sé parte de un equipo de datos. Muévele a todo si tú quieres, pero sé parte de un equipo de ciencia de datos, porque es, es lo que va a ser más productivo, al final de cuentas. Entonces, una persona, como lo hemos dicho, no va a poder hacer todo. No. No, y aparte de esto, por ejemplo, puede que un abogado, un contador, un auditor diga, a mí que me interesa la ciencia de datos, justamente la gobernanza de datos, en las partes legales, es donde ellos, creo que podrían apoyarnos más, que nosotros, que somos, somos más técnicos, ellos son más rudos, ¿no? Al final del día, acuérdense, o sea, ¿quién está haciendo las leyes? Pues debe de saber de tecnología, quieren hacer, o sea, leyes sobre inteligencia artificial, o los sistemas que lo utilizan, pues deben de saber de inteligencia artificial, ¿no? Es imposible hacer, es algo que desconoces. Simplemente quieren legislar a las empresas de redes sociales, porque las van a cancelar, si andan cancelando cuentas, ya saben todo el regirrafe político que está pasando ahorita. Ay, sí, mi México mágico. No conocen de cómo funciona esto, o sea, se requiere de, como dices, Teresita, de un equipo, y aquí entran todos, no solo los técnicos. Oigan, entonces, recapitulando, nos vigilan los celulares, nos vigilan las apps, nos vigilan las redes sociales, si queremos tener algo seguro, no lo tenemos en una computadora, ¿qué hacemos? Ah, ese es un buen tema. Fíjense que, por ejemplo, el manejo de contraseñas. Les apuesto lo que quieran, que la mayoría de ustedes están repitiendo la contraseña en más de alguna cuenta. ¿Por qué? Porque es parte del ser humano. ¿Qué se tiene que hacer? No hacerlo. Cada cuenta que ustedes tengan, tiene que tener una contraseña aparte. Hay aplicaciones como, bueno, hay varias aplicaciones, One Password, creo yo, y hay otras que son muy buenas, que eso es como centralizado de tu manejo de, de, de los datos, es pagado, por lo general es pagado, y hay otro tipo, antes nos decían que, no apunten las contraseñas, memorícenselas. Hoy, el dato, yo les puedo decir, apunten sus contraseñas, todas bien seguras, y guárdenlas en un lugar donde nadie tenga acceso. ¿Por qué? Porque, ¿por qué la gente tiende a tener contraseñas, la misma contraseña en todos lados? Porque se te olvida, y te dijeron, memorízatelas, memorízatelas. No, yo prefiero, que sea un, ¿por qué, por qué salió ese tema de, 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 no apunten las contraseñas, usted va a oficinas de doctores, de gobiernos, y, pasa la secretaria, los secretarios, los, los funcionarios, que tienen la contraseña, que dice, admin, en la pantalla, con arroba, lo tienen con un post-it, ¿no? Pasan con el celular así, o hasta de memoria, ¿no? Exacto, o sea, pero si es contraseña de ustedes, tengan una muy fuerte, si quieren, más adelante, podemos hablar de, de cómo crear contraseñas, eh, lo suficientemente fuertes, pero, 152 caracteres, que Mike se sabe de memoria, más 152 anotados, no es cierto, es broma. Salteado, todavía está salteado. No, pero es que, es que, imagínense, les, les voy a poner el, el caso de, 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 de una app, que, que hubo, tuvo un data breach, de LinkedIn, hace, hace años, se robaron las contraseñas, de los, creo que eran 500 millones, de, de usuarios, en ese momento, fue como en el 2012, creo yo, imagínense qué pasa, si hay un hacker ruso, por ejemplo, tiene acceso a esas bases de datos, muchas veces, ellos hasta las regalan, pero, ya, ya hay alguien que ya te está segmentando, Teresita o Rubén, usan, eh, usan, eh, usan esta aplicación, pero también están usando, están usando esta otra, ¿qué pasa si están usando su mismo usuario y contraseña? Y así es como se han dado una de, de, de robos, y créanme que la gente usa, las contraseñas que están más, eh, digamos que, son muy fáciles de adivinar, estadísticamente. La contraseña más usada, la contraseña más usada en el 2019, recuerdo un artículo de Gataca, que es un blog muy importante de tecnología, fue 1, 2, 3, 4, 5. Exacto. Esa fue la contraseña más utilizada, en el año 2019. O el Qwerty, Qwerty, prácticamente es uno, ¿no? Porque menos vamos en el segundo mes. Exacto. Exacto, o sea, las contraseñas, tengan contraseñas robustas, y tengan una contraseña, por, eh, digamos, cuenta que tengan, y apúntenlas. Sí, pues ya ves, ¿no? Como por ejemplo, o sea, si todo lo recuperas con la del correo, pues que la del correo sea totalmente diferente, porque si te obtienen esa, pues ya obtienen todas las demás, ¿no? No, aparte hay las aplicaciones de, imagínense, imagínense que ustedes tienen el teléfono, y tienen, eh, autenticación de dos pasos, pero alguien le robó el teléfono, y tiene acceso a su información. Por más que tengan, una, digamos, la autenticación de dos pasos, ya lo, ya lo robaron, ¿no? Ya. Valen los códigos de backup. J legislador. Ay, sí, qué, qué feo. Vivo ese mundo muy inseguro. Sí, empezando por nosotros mismos, O sea, creo que la seguridad, porque nosotros lo permitimos a muchas de las personas. Sí, es correcto, es correcto la seguridad comienza por nosotros mismos y ya por último hay un tema que me gustaría tocar de la violación a la privacidad es cuando tú distribuyes tu PAC o alguien se roba tu PAC y pues ese es un tema en el que la verdad es que la mayoría de víctimas han sido mujeres o personas famosas y pues la primera recomendación que yo les haría es no lo hagan desconfíen de la persona aunque estén enamorados mejor los ven yo sé que hay COVID y todo eso pues mejor espérense la otra es si alguien te está chantajeando o publicó tus datos penalmente los puedes demandar y puedes hacer muchas cosas también otro anuncio si alguien está enfrentando este tipo de situaciones que violaron su seguridad están siendo víctimas de extorsión revelaron el PAC de cualquier persona los podemos apoyar solo escríbanos y con gusto los apoyamos y hay grupos colectivos de mujeres que también están apoyando en Estados Unidos principalmente a a mujeres niñas que han sido víctimas de 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 eso inclusión aquí en México ya tenemos la ley Olimpia ¿no? que también nos protege contra el acoso digital por así decirlo este entonces pues sí hay que estar como que a la vanguardia saber que sí nos podemos proteger saber que pues esas cosas suceden se pierde la información pero estamos protegidos y pues ya para cerrar de mi parte desconfíen de todo y de todos la verdad es que desconfíen de todo y de todos cuando se trate de cosas digitales sí pues incluso si no hay una mala intención detrás de las cosas es tan sencillo como que guardaste información en el celular y como dice el celular te lo roban y ya está disponible ya no tienes control de esa información exacto te da igual un poquito la intención al final quien tenga la información es el que gana pues muy interesante este capítulo nos aventamos una hora y pasadita de estar hablando acerca de las de la personal de los personales de lo importante que es para nosotros de si alguien nos escucha y si alguien no nos escucha entonces creo que fue un capítulo muy interesante y tenemos una dentro de nuestro podcast y es la recomendación de la tala ¿qué te puedes decir al respecto Mike? sí tengo un libro que me gustaría recomendarles de todo el tema que hemos estado platicando de una profesión de hecho ha publicado varios libros se llama Shoshana su voz lo vamos a estar subiendo próximamente a nuestras redes se llama The Age of Surveillance Surveillance Capitalismo en este habla de cómo es que generan dinero empresas como Google Amazon Facebook etcétera ella denomina algo que se conoce como el capitalismo de vigilancia véanlo véanlo si pueden conseguirlo se los recomiendo y también hay una periodista española que se ha dedicado a temas de privacidad búsquenla en YouTube por ejemplo se llama Marta Peirano y hace un rato hablamos de temas de de por qué mi información qué les va a interesar véanlo hay en especial hay un de ella que se llama por qué me vigilan si no soy nadie véanlo y van a darse cuenta de cómo están las situaciones y pues son las recomendaciones que yo les podría dar excelente Mike y creo que andas ahí muteada Teresita sí sí perdón tenía que pasar es lo de hoy en las pandemias o estás muteada o no se ve tu cámara entonces creo que o se te fue el internet o se te fue el internet como a Rubén hace rato sí creo que ya esto ya es normal les decía que esta es una es una nueva sección de nuestro podcast de Datalab entonces estén pendientes a nuestras recomendaciones y pues nos despedimos de este episodio número uno no sé si tienen algún comentario final no nada más que como siempre un gusto poder platicar con todos ustedes este tema ya se queda para muchísimo más sé que vamos a estar hablando de esto igual un poco en las siguientes en los siguientes podcasts porque es inevitable ¿no? estamos hablando de datos y demás y hasta un día yo creo que va a salir lo de datos públicos y ahí todavía hay bastante carnita bastante carnita igual cualquier tema que a ustedes les interese que les gustaría que platicamos en el podcast por favor escriban en los comentarios y pues nosotros todo lo relaciono con datos pues es nuestro deal recuerden nuestras redes sociales nos encuentran como Datalab MX en Facebook en Instagram en Twitter en LinkedIn para que sigan y por supuesto nos hagan ya sus ideas sus preguntas sus urgencias todo lo concerniente a lo que hacemos de los datos que es lo que en este podcast de Datalab estamos tratando de compartir con ustedes con esto cerramos muchas gracias y nos vemos hasta la próxima gracias nos vemos chau